1, 1, 1, 1 hay muchas hinchadas y la hinchada del gran ciclón el próximo partido Orellella y Mantero, gana Taja no set la campeón A، esta esta Ander EJooK era señor mas contento de cosas leên Más estabejadas y publico los olimpistas Acá bueno que alse la mano todos los olimpistas de corazón como yo esperamos un aporto un grupo el que baje la mano los olimpistas de mañana